¡Suscríbete! Don Laureano Valencia y yo hemos trabajado en el área de salud número 4 del Carchi y él en calidad de inspector sanitario, yo en calidad de médico de los equipos básicos de salud. ¿Cómo fue su vida infantil en la comunidad de El Rosal? ¿Cuál fue su relación con los negros de esa zona? Sí, entre el año de 1960, 65, 70, estuvimos en la comunidad de El Rosal y entonces era una comunidad poblada precisamente por familias negras. Con ellos crecí hasta la juventud y en consecuencia vivíamos en El Rosal y la situación de trabajo era una situación semi-esclavista. Es decir, que nosotros trabajábamos, la gente trabajaba con un salario completamente bajo. El patrón como una cosa de caridad, una cuestión de ayuda, daba dinero adelantado y se trabajaba el año para hacer la contabilización de cuánto se debía y la deuda crecía en el doble, en el triple y así iba sumándose toda una vida. Cuando yo era niño fui tomado como un pajo, como un criado prácticamente del patrón para que le pusiera el caballo a las órdenes y anduviera con él. Recuerdo que nos tenía días enteros sin comer y cuando el patrón asomaba con unos tantos panes yo llevaba una manada de perros del patrón y prácticamente los panes que llevaba repartía a los perros. Y para él era una gran satisfacción ver que yo peleaba por los perros para poder quitarles un pedazo de pan y poder comer en el día una sola vez. Justamente en esa época estaba en auge la reforma agraria. A través de la institución El Yerach que comentaban y nos indicaban de que teníamos que ser nosotros los propietarios, los dueños, porque la ley decía que el que la trabaja era el poseedor de la tierra. Eso pusimos en práctica. Organizamos prácticamente a la gente y empezamos nosotros a tomarnos nuestras propias tierras que estábamos trabajando. No le pareció bien al patrón prácticamente después de haber hecho todos los esfuerzos posibles por impedirlo, acudió prácticamente a la policía y eso pasó. A la una de la mañana prácticamente aparecieron los policías y nosotros en cambio estábamos preparados, estábamos al ruedo completamente organizados y pudimos evitar que las incendien las casas porque botaron gasolina o hicieron todas esas cuestiones para poder incendiar las casas. Pero teníamos unas tantas escopetas viejas allí, hicimos disparos e inmediatamente ellos se atemorizaron, les quitamos las armas, les quitamos todo eso y les quitamos los zapatos y ellos tuvieron que bajar caminando prácticamente al lugar en donde dejaron el carro porque en ese lugar no entraba carro aún, había que caminar 6 kilómetros para llegar a la hacienda. En la década de los años 60, entre 60 y 65 fue el espacio, la época en que marcó la reforma agraria y también en la vida misma de la gente. Dejaron de ser prácticamente dependientes de las grandes haciendas y de los dueños y formaron a formar parte y a ser dueños de la tierra, así que ya trabajaban para sí. El trabajar para sí mismo y para su familia, eso implicó muchos aspectos, más sobre todo eso fue un gran impacto para la educación, en donde comienzan a formarse los primeros profesionales, digamos masivamente porque eran pocos los profesionales que había en estos pueblos. Con el dinero del petróleo en 1974, el gobierno ecuatoriano empezó un programa de medicina rural. Esta área de la concepción fue una de las primeras áreas donde los médicos rurales empezaron sus trabajos. Las campañas de vacunación y la rehidratación oral fueron los mayores logros que impidieron la enfermedad. La diarrea era la primera causa de muerte y tenía una interpretación cultural y en muchos casos era mortal. Cuéntenos, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tuve 17, son 7 muertos y 10 vivos. La auxiliar, el médico y la enfermera significaron la presencia del Estado mediante la medicina rural y el Seguro Social Campesino. Pero era un Estado que daba al personal de salud el permiso de decidir a quién, cómo y cuándo atender. Por lo que los pacientes tenían que ser sumisos a los caprichos del funcionario público, incluso si era otro negro, persistiendo esta conducta hasta hoy. Tomando en cuenta la distancia a las grandes urbes, donde están los grandes hospitales, donde están los mejores médicos, por lo tanto es la medicina tradicional la que salva, en muchos de los casos, a la gente. La asistencia médica que se da en los subcentros de salud, porque no son centros de salud, en los subcentros de salud son todavía débiles. A la desaparición del tren y los turistas se sumó la desaparición del sucre como moneda y la dolarización. Esto complicó la inestabilidad de los gobiernos. Como consecuencia, se produjo una ola migratoria de ecuatorianos hacia España, Italia y Estados Unidos. Estamos viviendo cerca a unos 100, 120, hablando con niños mayores. El resto de la gente emigró a las ciudades. Trabajan, viven en Quito, Ibarra y así diferentes lugares de nuestro país. Hasta a lo que se dice, pues, lo internacional. El futuro de los jóvenes ahora es una preparación para marcharse de este lugar. Que los jóvenes crecen, maduran, con ese sentido de que solo saliendo de aquí, ellos van a mejorar. Y tú me contabas que tenían así bastantes problemas con lo que es el rastro. Sí, llegando allá, uy, mucho problema porque, no sé, en la ciudad de Tulcán mucho racismo había. Teníamos que pelearnos con todos porque, ay, nos gritaban negros y todo eso y ya. ¿Y tú te les enfrentabas a mí? Sí, sí, mucho. En el colegio y todo, por la calle, en el bus, yo sí. Aquí tenemos a Mardelis Jordana, ¿no? Jordana. Jordana. Mardelis Jordana nació cuando yo estaba de médico en este lugar. Y aquí te dicen emperatriz, ¿o qué dicen? Jocelyn. 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 En cambio, ella era entonces una estudiante de colegio, ¿verdad? Sí. Y era una madre adolescente. Bueno, todo está bien, le ha ido muy bien con su minuita. Sí, minuita. Aquí, el embarazo accidental y la inestabilidad familiar hacen que los abuelos amparen a los nietos, mientras la madre y a veces el padre salen a las ciudades para trabajar. El bono del actual gobierno cumple un rol salvador, al igual que la alimentación escolar, la gratuidad de las medicinas, la atención gratuita en la salud, la entrega gratuita de uniformes y material de educación. Gracias a esto hay una gran recuperación nutricional, más asistencia escolar, una notable disminución de la violencia intrafamiliar o social y menos explotación infantil rural, en que las niñas eran destinadas al servicio doméstico y los niños al trabajo de peones por malas pagas. Sinceros agradecimientos a mi raza, a mi raza y dedicarlos los momentos alegres que teníamos, alegres y tristes también un poco, que teníamos la tradición negra. ¡Gracias! 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 Gracias.